El lienzo 455 años de la patrona y reina de los católicos colombianos, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, inició la peregrinación para su encuentro con el Papa Francisco, quien llegará a Colombia el próximo 6 de septiembre en una visita pastoral de cuatro días. En esta ocasión, la patrona y reina de todas las vírgenes de Colombia inició su décima peregrinación por solicitud del propio Papa Francisco, quien le rendirá tributo el jueves 7 de septiembre en la Catedral Primada en Bogotá. El sacerdote Nelson Novoa explicó que cada siete años la Virgen sale de la Basílica y recorre en procesión las calles de Chiquinquirá y sólo en casos muy especiales hace una peregrinación fuera del pueblo. La importancia radica en esto que va más allá de la visita del Papa y es que es una visita de la reina a su pueblo. Realmente la Virgen quiere visitar al pueblo colombiano y junto con ella llevar un mensaje de esperanza para esta nación, llevar un mensaje de alegría, llevar ante todo ese mensaje del amor de Dios, de Dios que quiere sanar esta nación. El Papa Francisco viene con un tema muy claro y es el de animar la fe del pueblo y eso es lo primero, traer palabras para nuestro pueblo porque en realidad Colombia, si bien es cierto, ha ido progresando en los diálogos de paz, ya en algunos lugares las armas han dejado de hacer tantos estragos. Colombia sigue siendo un país muy azotado por muchas situaciones, sigue siendo azotado por la corrupción, por la injusticia, por el desempleo, por muchas situaciones difíciles. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.